¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra y estamos en el lugar en donde nos quedamos en el episodio anterior, como podrán ustedes estar apreciando en estos momentos, aquí hundido, debajo de este lago congelado, ¿sí? Sí, es un lago, un lago congelado, pues está aquí atrapado el Balrog, sí, Targorod quedó atrapado, pero tengo la impresión de que el espíritu de Karnan quedó también atrapado con él, ven las hojitas, ¿no? Alrededor significa que el espíritu de Karnan se quedó encerrado con él, algo así, algo por el estilo, la verdad no estoy del todo seguro, pero bueno, eso fue lo que pasó en el episodio anterior, si no te quieres perder la batalla épica contra el Balrog, Yo te recomiendo que veas el capítulo porque está muy, pero que muy bueno, y ahí adentro de esa cueva, creo que es, sí, 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 hay otro, hay otro de estos, otro Grau. Bueno, vamos a ver qué misiones tenemos para el día de hoy, nos vamos aquí al menú de misiones, y al parecer creo yo que en, en, en esta tierra que se llama, eh, Sergorod, Sergost, se llama, esta tierra, ya está terminado todo lo que se tenía que terminar, sí, según yo, ya no hay ninguna misión aquí, las únicas que nos quedan son esta, disponible en Gorgorod, hacia el Gorgorod, ok, vean que esta ya está al 100%, esta está al 92%, creo que si hago esta misión, ya queda completado, ya queda completado al 100%, entonces vamos a... Oh, pero no es cierto, no es cierto, antes de irnos a la misión esta, me acabo de acordar que resulta que no hemos hecho esto. ¿Qué es esto?, se preguntarán ustedes, Epsilon, ¿qué es esto?, bueno, lo que tenemos aquí es la fortaleza de esta tierra, y no la tengo conquistada, la quiero conquistar, no me puedo largar de aquí, sin que esta fortaleza sea, sin que esta fortaleza sea mía, primero, muéranse ustedes, desgraciados, todos, todos muertos. Bien, qué bonito es estar montando un Gorgorod, eres demasiado poderoso, ahora lo, híjole, aquí hay otro Gorgorod, Gorgorod contra Gorgor, no es buena onda, vámonos, uy, y lanza piedras, ¿por qué yo no lanzo piedras?, y él sí, cuélgate, cuélgate, cual Donkey Kong, corre, 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 eso, eso, y vamos a llegar a la fortaleza, y vamos a ver si la alcanzo a conquistar, tengo un montón de comandantes, capitanes, y de todo un poco, pero tal vez no estaría de más matar primero a uno de los, a uno de los caudillos, vean, el que está hasta arriba es nivel 35, es el más peligroso, igual podríamos matar a uno de nivel 30 y, este de acá, que es nivel 28, vamos a marcarlo como objetivo, vamos a marcar a ese como objetivo, y está aquí justo, bien, 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 lo mejor de todo es que está aquí, entonces, puedo simplemente matarlo, para debilitar la fortaleza, y se acabó, ¿no?, toc toc, toc toc, lanza una roca a la puerta del bastión para hacer salir a Groot, el fiel, hola, ya entré, yo estaba pensando que la puerta del bastión es la de allá afuera, pero no, la puerta del bastión es el punto amarillo ese que me está marcando allá, y yo estoy lanzándole piedras a la otra, pero no, estaba equivocado, equivocadísimo, aquí nada más tengo un problema, y es que para poder lanzar piedras, primero necesito cargar la potencia del grau, al máximo, o sea, allí, ya, ya está al máximo, en teoría, ya con eso, tengo la fuerza suficiente como para lanzar piedra, ahora sí, ya nada más me voy corriendo, 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 corriendo por aquí, corriendo, corriendo, corriendo por aquí, igual podría irme trepando, no, no te trepes, bueno, ya que, si ya se trepó, entonces, que se vaya corriendo por los techos, ¿no?, por los techos de las casas, brinca, eso, así llegó más rápido, y así, eso, y así, eso, este es el bastión, aquí es en donde, vean, ahí está, y ya se enojó el jefe, ahí viene, rastreador de los místicos, se llama, su debilidad, es enfermizo, toxifobia, o sea, si lo enveneno, aparte de que le bajo un montón de vida, se va a ir corriendo como cobarde, es débil con ataques, no, 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 está todo de mi lado, está todo de mi lado para matar a esa cosa, y lo más triste de todo es que yo soy nivel, ¿qué nivel soy yo?, personaje, a ver, soy nivel 28, ¡ah!, entonces, ¿saben qué?, ¿lo puedo reclutar?, si somos del mismo nivel, creo que puedo reclutarlo, entonces, tal vez me convenga, aventarme un duelo contra él, cara a cara, porque si lo enveneno, puede que, si lo enveneno, puede que la cosa se ponga triste, congelado, 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 enfurecido changos, ya se enojó con el hielo, no sabía yo que el hielo lo enojaba, pero, miren, ahí hay otro, nivel 24, y hay otro, nivel 21, oye, son 3, son 3 en el mismo, oh, ya valió gorro esto, ya valió gorro esto, ¿se murió?, amo poseído, órale, órale, ya se, se están aventando una pelea bien loca ellos, este es mío, este va a ser 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 mío, reclutar, uno más, uno más para mi colección, ese es épico, puede que me sea muy útil, rechazar, desterrar del ejército, retirada, quedarse a luchar por mí, si lo matan me quedo con lo que sea que tenga épico, lo que sea que tenga épico, me lo puedo quedar, oh, ese es el venenoso, ese es el tipo venenoso, no sé qué tan buena idea sea, pero bueno, yo me lo reviento, me lo reviento, me lo reviento, ya se está muriendo ese, se está quemando, nada más un poquito más, un poquito más esto, en retirada, se va en retirada, se murió changos, yo pensé que lo alcanzaba con, bueno, por lo menos al caudillo sí, al caudillo sí, no, también se murió, me lleva, es que estos fregados no dejan hacer nada, pero bueno, se murieron, es victoria, es ganar, ganar, desactivado, Grook el fiel murió, misión cumplida, la fortaleza se ha debilitado, derrota a este caudillo, desactivó, derrotar a este caudillo, desactivó picos de fuego, órale, por derrotar a uno de los caudillos, una de las defensas de la fortaleza ya, está completamente perdida, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ese mono épico, míralo, míralo, o sea, trae ganas de asesinar al tipo ese, vamos a ver quién más, ejército, vamos a matar otro de los caudillos, a ver a quién tenemos, 32, 32 y 30, este es legendario, no, ninguno de estos es legendario, este es 31, vamos a matar a este, sí, vamos a matar a ese porque es legendario y me conviene, digo, porque es otro de los caudillos y entre menos caudillos, menos defensas van a tener, para hacer que salga el siguiente caudillo, tengo que caer en su trampa, que es ese mono que está ahí, ese es su trampa, voy a hacer como que caigo en su trampa, para que al mismo tiempo él caiga en mi trampa, o sea, es una doble trampa, ¿no? es trampa, trampa, no sé, está medio confuso esto, pero, sí, mira, un gol, asesino venenoso de los aterradores, eso es lo que tú crees, mono, es tembloroso, huye aterrorizado al ver a un enemigo enfurecido, huye aterrorizado al ver a un enemigo enfurecido, entonces eso está canijo, ¿saben? porque, porque yo no me puedo enfurecer si tú lo dices, a prueba de flechas, ok, no puedo hacer nada con eso, simplemente golpearlo y se acabó, pero flecha de fuego, eh, digo, espada de fuego, eso no lo va a poder evadir tan fácil, por favor, dime que no, oye, este sí es hábil, este mono sí es hábil, vamos, vamos, híjole, las ejecuciones, ¿saben qué? lo voy a poner más fácil, adiós, con esto lo voy a hacer más fácil, me voy a deshacer de todos los que están alrededor, ¿para qué ando batallando? muéranse todos, todos, toditos, caray, eso, una pequeña ejecución, perfecto, lo voy a saltar, lo congelo, híjole, lo malo es que no se alcanzaron a morir todos, si tan solo se hubieran muerto, todo sería tan sencillo, pero no, ah, caray, ¿este de dónde? ¿qué le pasa? oh, 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 tranquilo, tranquilo, eh, tranquilo cosa, tranquilo, ah, desgraciado, pero si lo congelé, ¿por qué no se congeló? ya, doblegado, mío, ah, caray, no, 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 ¿quién me mató? bueno, no me mató, así que, no sé, dicen que me lanzó algo, pero no es cierto, no me lanzó nada, vamos, 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 se puede, se puede, se puede, se puede, ya, adiós, un gol, infundemío, se murió, me quedo con esto, ah, llevó el otro y desgraciado y me empezó a pegar, mira, es infelice, me aventó, bueno, a ver si no me mata, si me mata, eh, si me mata, pero creo que puedo, creo que puedo rechazar, no, se largó, el cobarde, aterrorizado, traidor, voy a inmovilizarlo, ahí estás, luego le voy a dar uno en la cabeza, luego otro en la cabeza, a ver si con eso aprende a no meterse conmigo, se está chamuscando, se está chamuscando, muere, infeliz, estoy quemando, yo también, a caray, lo metí a la pared, no, 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 fue pequeño error, lo metí a la pared sin querer, no sé por qué, pero bueno, muere, infeliz, vamos a saltarlo, a congelarlo y con eso nada de que escapas, papacito, con eso nada de que te me escapas, eh, adiós, se acabó, uno menos, Volk, el mordedor, si, si me di cuenta que muerde el infeliz, bueno, otro capitán muerto va a hacer que todos corran, huyan, cobardes, huyan, ya no tengo flechas, bueno, ya maté a uno de los, de los caudillos, que era lo importante, dos caudillos menos, creo que ya por, ya con eso, podemos irnos a la misión principal, la misión principal que sería conquistar esto, con dos caudillos menos ya debería ser más fácil, no, digo, tengo un montón de capitanes y todo, entonces, la última vez creo que lo hice con todos los caudillos, creo que estaban todos los caudillos la última vez que lo hice, entonces, va a estar fácil, va a estar fácil, bueno, entre comillas, ya se verá, espero que lo esté, espero que no esté tan complicado, si no, nos tendremos que deshacer de un caudillo extra, ahora, entramos aquí, capturá, vamos a capturar esta fortaleza, tengo a estos dos, iniciar mejoras de asedio, mejoras de asedio, a ver, vamos a ver, cuestan las mejoras de asedio, una hueste salvaje, una hueste defensora, oye, la hueste defensora podría ser muy útil, hueste cazadora, no, vamos a poner una hueste así, defensora, de este lado vamos a ponerle bestia de asedio salvaje, bestia de asedio malditas, bestias de asedio ardientes, esto, y, ¿puedo comprar todas? creo que sí, eh, vean que la fortaleza de ellos es nivel 164, no, solamente puedo poner una en realidad, no puedo poner todas, bueno, vamos a poner la de defensa, y estas ardientes, ¿no? y de este lado no puedo poner nada, líder de asalto, pues con esos dos, con esos dos me la tengo que llevar, muros de piedra, eh, salvajes, bestias de asedio ardientes, changos, pues ya qué, pues ya qué, ya con esto, vamos a iniciar a ver cómo nos va, lo malo es que creo que este, ¿cómo se llamaba? el, el que me ayudó en la pasada, en la pasada conquista, la cosa es que él está en otra tierra, ahora, él, ¿está en Mina City? no, está en otro lado, aquí no va a estar, entonces, no puedo confiar en él, ¿o sí? ¿o sí? no, Castillo de los Místicos, nivel 164, nosotros somos nivel 137, o sea, estamos casi 30 niveles abajo de ellos. las probabilidades de tomar Shark Booth serán buenas, aquí parece que no tanto, pero peor es la probabilidad de que sobrevivas, las estrellas en el cielo y las voces en el viento tienen un mensaje de victoria, la victoria del señor oscuro, que se haga su voluntad. bien, pues traigo un buen pelotón, traigo un buen pelotón, chance y si ganamos, la cosa aquí es que yo me tengo que encargar de los pesados, por ejemplo, de esa cosa de allá, muerto, muerto el otro, rápido, rápido, deshazte de él, ahí está, muerto, sin las bestias, sin las bestias de asedio, híjole, tengo que subir y deshacerme de esas cosas, bien, ya se echaron a uno, híjole, lo malo es que esa fregadera está matando a mis hombres, tengo que subir, y como está doblegado, lo voy a controlar, lo voy a controlar, no, este no es, es este, bien, gracias, ahora sí, este es mío, jaja, y si lo volteo para el otro lado, capturando, ¡pum!, mueran, lo malo es que también estoy matando a los míos, lo malo es que también mato a los míos y eso es malo, pero si me reviento a ese, ¿qué, ya no puedo?, ¡ah!, ya no tiene munición, tienen cierta cantidad de municiones, ¡oh!, eso es nuevo, eso es nuevo, lo acabo de aprender, este lugar va a ser mío, este lugar va a ser mío, ¡muere!, 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 ¡afuera de aquí!, échenselo, échenselo, es todo suyo, ¡uy!, ¡cuidado!, ya casi es nuestro esto, esto ya casi es nuestro, ¡bien!, ¡qué bueno que te lo echaste!, yo me lo reviento así, túmbalo, túmbalo ese también, si lo aturdes ya, yo me encargo del resto, ¡muerto!, 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 y si lo hacemos de nosotros, bien, este lugar ya es nuestro, ya nada más es capturarlo, ¡y listo!, punto capturado, a la que sigue, ¡vámonos!, necesito recoger unas flechas de camino, recoger unas flechitas de camino, porque hay unos cuantos arqueros que me están molestando, entonces me deshago de este, al otro lo agarro y lo convierto a mí, a mí, hijo de su madre, bueno, vamos a apuntarlo, ¡oh!, ¡qué la fregada chihuahua!, me lleva, no, ya me morí, ya me morí ahora sí, no, no es cierto, todavía no, todavía no estoy muerto, ¡qué loco!, pensé que ya había muerto, pero no, es que estos arqueros fregados, me tengo que deshacer de todos, de todos y cada uno de ellos, desgraciados, ¡muérete!, ¡muérete!, y de paso al otro también, no, no solamente se puede cuando estás en sigilo, solo se puede cuando estás en, ¿qué pasa?, ¡oh!, ¿traición?, ¿de veras?, alguien me traicionó, desgraciado, mmm, a mí nadie me traiciona, ¿qué pasó?, creo que esto ya se quedó bugueado, no sé, no sé qué pasó, pero creo que ya se quedó como que bugueado o algo así, ahí vas, muertos, híjole, necesito recuperar vida porque si no, no la voy a hacer, si no, no la voy a hacer, adiósito, adiósito, desangrado, se murió, no manches, creo que no voy a poder controlar esto, ya fueron demasiadas muertes de mis hombres, fueron demasiadas muertes de mis hombres y no creo poder, esto pinta mal, esto pinta muy, pero muy mal, bueno, me voy a tener que encargar de esto yo mismo, yo mismo solito, yo mismo solito me voy a encargar, oh, ese sí está, ese sí está pesado, bien, 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 eso, uno menos, otro menos, ¿quién más le llega?, ¿quién más quiere?, no necesito a esos hombres, yo solito puedo, yo solito puedo, caray, ¿vamos?, bien, hijo de su madre, ese sí me dio, ese sí me dio, ese sí que me dio, pero este lugar tiene que ser mío, tiene que ser mío, ya falta poco, falta poco, muérete, adiós, gracias, ¿quién más?, ¿quién más?, vamos, ni modo que no, ni modo que no puedas, ni modo que no puedas, esto ya está capturado, ya casi está listo, un poquito más, un poquito más, híjole, su madre, ese sí me pegó, vamos, ¿hay arqueros?, no, creo que el arquero es mío, en realidad creo que el arquero es mío, ya nada más, adiós, todos a volar, buena, aseguren la posición, no manches, no hay nadie, no hay nadie que me respalde, qué mala onda, necesito recuperar vida, ¿de dónde voy a sacar vida aquí?, aquí hay varios hombres, pero no son míos, este podría ser mío, igual le puedo quitar la vida a uno de los míos, sí, a uno de los míos, qué bueno, qué bueno que les puedo quitar vida a mis propios hombres, eso siempre es bueno y útil, ¿se murió?, ¿traición?, ¿cómo que traiciono?, ¿a qué se refiere con traición?, o sea, ¿lo traicionó uno de ellos?, creo que sí, eh, comienzo a pensar que lo traicionó uno de ellos, amo posesivo, changos, changos, creo que ya valió K, creo que ya valió K, chiquito porque ya se enojó el capitanazo, el capitanazo se enojó, puñetazo, no, tiene escudo, con cuidado por la espalda, eso es, ¿adaptado?, ¿cómo que adaptado?, caray, bueno, una ejecución, más, no puedo creerlo, esto va a estar complicado, eh, ya me mataron, no, no me digas que me mataron, no, todavía no, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿te mueres?, por favor, hijo de su madre, no, me van a matar, me van a matar, tengo que largarme de aquí, tengo que posicionarme nuevamente, me voy a posicionar nuevamente, flechazo en la cabeza, se envenenó, ojalá que el veneno lo alcance a asesinar, un esfuerzo más, espero que sí, espero que sí, vámonos, corre, 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 se murió, buena, 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 uff, qué cerca estoy de morirme, oye, oye, así que tienes el pie en la puerta, por así decirlo, bien, llegaste muy lejos para retroceder, vamos a pasarla muy bien, haciéndote trizas, esta batalla va a estar muy épica, este mono es torpe, eso es bueno, tiene miedo a las ejecuciones, dañado por ataques a distancia, o sea, tiene todo en su contra, el pobre tipo, el pobre tipo tiene todo en su contra, ¿dónde están mis hombres?, ¿por qué no?, no tengo gente conmigo, no tengo gente, llamar montura, ¡ah, carajo!, por llamar a la montura ya llegó este fregado y me... vamos a subirnos al Karagor, eso, ya, así estoy más tranquilo, montado sobre el Karagor me siento más tranquilo, muéranse todos, todos, caray, todos se me mueren, todos se me mueren, ¡mátalo!, 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 ¡aprovecha que estás arriba del Karagor!, ¡aprovecha!, ¡aprovecha!, ¡eso!, ¡buena!, 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 ¡oh, me mató a mi Karagor!, ¡el que culpa tenía!, ¡no!, 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 ¡eso no se hace! ¡me da menos a la sociedad protectora de Karagor!, ¡mío!, ¡gracias!, ¡gracias!, ¡muéranse!, ¡muéranse!, ¡necesito ir hacia allá!, no sé ni siquiera por qué estoy aquí si tengo que capturar esto, mientras yo esté aquí adentro, esto puede ser mío, entonces, vamos a matarlo, vamos a matarlo, híjole, me lo, me lo mató, ¡qué mala onda!, me mató a mi Karagorcito, tanto que lo quería yo, tanto, híjole, su madre, ¡me puede matar!, ¡me puede matar!, ¡me puede matar!, ¡está doblegado!, ¡está doblegado!, ¡está doblegado!, ¡es toda mía!, ¡es toda mía!, ¡es toda mía!, ¡es toda mía!, ¡muérate!, ¡muérate!, ¡caray!, 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 ¡me voy a petatear!, ¡me voy a petatear!, ¡me voy a petatear!, ¡algo al respecto!, ¡espadazo!, 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 ¡no!, 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 ¡no Estoy cerca de deshacerme de él No me digan que me voy a morir En el último momento ¡Muere! ¡Muere! ¡Adiós! Le rajé una nalga Esa era su debilidad Le haces otra raya en la nalga Y ya con eso tienes Ahora solo me queda conquistar este Conquistar este lugar Vamos, un poquito de vida para mí Lo bueno es que conquisté al fuerte Lo bueno es que conquisté al fuerte Muérete, infeliz Oh, que la fregada Necesito recargar otra vez mi energía Necesito recargar otra vez mi poder Poder al máximo Este lugar ya es mío ¡Adiós, biches! ¡Boom! Bien Ahora capturen la plaza ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Este, vamos a conquistarlo Uno más para mí ¡Uf! Esto está cerca Tengo que capturar ese Karagor Porque está complicando las cosas Ese Karagor complica las cosas Este también Me lo voy a llevar de paso ¿Quién me falta? Voy a agarrar estas flechas Y capturar ¿Este lugar es el que me falta por capturar? Pues nada más me bajo y listo ¡Captura! ¡Yeah! Mío también Punto capturado Entra en el bastión Ya ahora sí puedo pelear directamente contra el chido ¡Ay! Se murió mi Karagor al final ¿Quién le dis... ¿Quién fue el chistosito que le disparó? ¿Quién fue el chistosito que le disparó a mi Karagor? No se vale Flechas no necesito Creo que estoy bien, ¿eh? Creo que estoy bien Ahora solamente me queda pelear contra... El chido de los chidos Que por cierto me lleva un buen de niveles Soy nivel 28 Él es nivel 35 Si no me equivoco En teoría debo perder Pero uno nunca sabe Uno nunca sabe lo que me espera Ya he vencido capitanes Ya en un directo me echa un capitán más fuerte que yo Confío Que lo puedo lograr Va a ser un combate difícil Eso que ni qué Pero a ver ¡Hola! Vine por tu cabeza, mono Aquellos que se atreven a pararse Ante el señor de este fuerte ¡Mueren rápido! ¡Ah! Legendario ¿Le tiene miedo a los Gauls? Es dañado por ataques a distancia Dañado por ejecuciones Dañado por explosiones ¿Qué no debo de hacer? Sentinela del fuego Eh... Aniquilador Ataque triple Aprendiz rápido ¡Híjole! Enfurecido por el hielo A prueba de bestia ¡Ay! ¡Báctaro! Estar medio canijo el gordo este Unos cuantos flechazos en la cabeza y creo que lo puedo asesinar No me digas que va a pelear con todo y sus hombres ¡Sí! ¡Desgraciado! ¡A ver! ¡Pelea tú solo, cabezón! ¿Por qué tienes que venir con toda tu gente? ¡Oh! ¡Oh! No sé ni cómo lo hice Pero bueno Funcionó ¡Funcionó, mamá! ¡Yeah! 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 ¡Híjole! Me mandó a rodar Me mandó a rodar Este me lo voy a reventar ¡Así! 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 ¡Bien! Ahora tú vas a ser mía, bitch Bien Un soldado a mi favor Un soldado a mi favor A ver si puedo conseguirme otro Espero poder conseguirme otro ¡Muere! 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 ¡Adiós! 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 Necesito uno de esos de lacha, eh Necesito uno de estos de lacha Pero no son fáciles de derrotar para nada ¡Ya! ¡Basta! ¡Adiós! ¡A la goma a todos! ¡Ah! Y si le doy nada más al capitán No, no va a estar sencillo esto para nada, eh Para nada sencillo ¡Oh! ¡No! ¡No le hice nada! ¡Casi! Prácticamente no le hice nada ¿Se enojó? Enfurecido por el hielo ¡Me lleva! Lo único que me faltó Lo único que me faltaba Que se enfureciera por el hielo Bueno, bueno, bueno ¡Ya veré! ¡A qué hora se muere! ¡Ya aguantó demasiado esa cosa! En la cabeza Gracias ¡Vamos! ¡Bien! Uno menos Y... Otro menos ¡Adiós! Bueno, vamos a recuperar un poquito de flechas Vamos a recuperar un poquito de flechas Si tan solo pudiera darle en la cabeza al capitán Todo sería fácil Porque... Es débil contraataques a distancia Solo necesito ponerme en una... No, es que se cubre muy bien Luego luego se cubre con el escudo Lo tiene muy bien planeado y medido todo Todo lo tiene muy bien planeado y medido ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cabeza! ¡No, ya no le di en la cabeza! ¡Ya no le di en la cabeza! Pero eso le va a bajar la vida Como no le di en la idea ¡Quítense, chihuahua! ¡No me estén estorbando! Si yo voy pasando feliz y contento ¿Por qué carambas? Tiene que venir a molestarme Bien Un poquito de vida más Un poquito de vida más Vamos por un poquito de flechas Un poquito de flechas Tengo que posicionarme para darle otra vez en la cabeza ¡Eso es todo! ¡Oh! ¡Ay, joder! Ya me mató No, ya, ahora sí, ya estoy muerto No, no es cierto Oye ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡No me morí! Cabeza Cabeza, por favor Gracias Cabeza, por favor Cabeza Bien, gracias Cabeza, por favor Cabeza Bien, envenenado Envenenado, envenenado ¡Eso! ¡Eso es lo que me iba a servir! ¡Todos muéranse, desgraciados! ¿Esta cosa la puedo matar? Sí, pero no es suficiente O sea, sí se mu... Sí lo puedo atacar con eso Pero no es suficiente para matarlo Voy a invocar a una bestia ¿Eso? Caragorcito Caragorcito para mí ¡Refuerzos! ¡Ah! Yo también tengo a lo mío, eh Yo también tengo a lo mío No crean que son los únicos con trucos bajo la manga Yo también... ¡Ah, ya lo mató! ¡No, no manches! Mi Caragor ¡Ah, no! Nada más me bajó del Caragor Pero no lo mató ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡Muérate, cosa! Ya, se murió Capitán Cabeza 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 Ya no le di Pero ni modo Corre, 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 corre Corre, corre Mata a este loco Que ya me cayó mal ¡Eso! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo, Caragorcito! Vamos a ver si puedo comerme a unos Porque Si no el Caragor Se me va a morir Necesita comer Necesita comer Para recuperar su vida Necesita comer Para recuperar su vida ¡Ah, bien! Si el Caragor tiene vida Yo voy a sobrevivir un poquito más ¡Muere! ¡Eh, los diezmo! Es que es lo bueno Es lo bueno de darle De tragar al Caragor Que con eso Diezmas Las fuerzas del enemigo Bueno, vámonos Vámonos Ese no se dejó tan fácil Este ya estaba doblegado Me lo pude haber hecho ya Me lo pude haber echado ya Pero Bien Fue como una especie de ejecución Pero no hizo nada ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! Que te mueres Voy a colgar tu cadáver Desde la torre más alta ¿Qué pasó? ¿Eso? ¿Eso de dónde salió? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? ¡No! 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 ¡Cabeza! 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 ¡Yeah! Puros en la jeta Puros en la jeta ¡Espadazo! 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 ¡Yes! No, todavía no Era demasiado bueno Para ser cierto ¡Hazlo! Solo desearía estar ahí Cuando tu cabeza Se desprenda De tus hombros No, si ya lo maté ¡Ahí! ¡Oh! ¡Yeah! Legendario muerto Asesinamos al chido Oye, sí que me costó Lo suyo Pero al final Al final Lo he logrado Una fortaleza Más conquistada Para la gloria De Talion Son míos Todos ¿Ves? ¡Atentos! Podrán escuchar Los pies De nuestros enemigos Huyendo de aquí Mientras celebramos La victoria Ellos tiemblan De miedo ¡Eh! Que están seguros Que vamos Por ellos Sean testigos Del surgimiento De Mordor Sean testigos Del surgimiento Del Señor De la luz Bien Todo nuestro Reclamamos Esta fortaleza Como nuestra Tiraron derrotado Ya llevamos Dos tiranos vencidos Región conquistada Voy a recuperar Todo Mordor Tengo que recuperar Todo Mordor Completito 1600 puntos Puntos de habilidades Conseguido Obtuvimos Una espada Legendaria Y un montón De objetos Bastante útiles ¿Eh? Ascender A tirano ¿A quién voy a poner Como tirano? Lo más lógico Sería poner Al más fuerte Que es este Aparte es épico Entonces me conviene Ponerlo a él Como tirano Porque es el más Pesado De todos Aunque es Aterrorizado Por el sigilo Lo bueno es que Mis enemigos No son sigilosos Ahí está Ascendido Y ahora ¿Qué? ¿Qué? Ya lo ponemos Como tirano Y Tendríamos que poner Caudillos No Los caudillos Ya se pusieron Automáticamente Creo que los Elige Por defecto A los otros dos De los siguientes niveles No estoy seguro Pero la cosa es que ya tenemos esto Mercado Tiene suficiente oro Para un cofre de guerra Los cofres de guerra Contienen poderosos Seguidores Así como también Órdenes de entrenamiento Para mejorar Tus seguidores O sea ¿Cómo? O sea ¿Cómo? Monedas de oro Para comprar De estos cofres Sí, pero No estoy seguro Como que no me interesa Mucho eso Nada más Lo que sí me interesa Es ver la espada Que me dieron A ver si es fuerte Inventario Espada Es nivel 29 Sí que es fuerte Aumenta La otra aumentaba Un 43% El daño infligido Contra enemigos En llamas Los golpes críticos Tienen un 35% De probabilidad De aplicar fuego A los enemigos Órale La espada legendaria Dice Los ataques En cadena De ejecución Espectral Consumen 32% Menos de concentración Aumenta Un 12% El daño Cuerpo a cuerpo Cuando la racha De golpes Es superior a 10 Eh Bonificación De conjunto Híjole O sea Si es buena La espada No les voy a mentir Hace mucho daño Pero me gusta La pasiva Del De la otra Que los Que los ponen Llamas A veces es muy útil Poner a los enemigos En llamas Pero supongo Que la estaremos Cambiando Según Conforme Vayamos Necesitando Esas herramientas Por ahora Yo hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Ya saben que es totalmente gratis Y es apoyo para la serie Para que la sigamos subiendo De principio Hasta llegar Al final Muchas gracias Como siempre A todos los que apoyan Dejando su bonito Y poderoso like Ya saben que mi canal de Twitch También está bajo en la descripción Allí hago directos Todos los días En Twitch Platico con suscriptores Cotorreamos un rato Etcétera 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 Te la vas a pasar muy bien Yo te lo aseguro Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Modo fotografía ¿Cómo se usaba el modo fotografía? Ya no me acuerdo Tu senda es mía Ya no me acuerdo El modo fotografía Era algo así Algo así Algo así Algo así No ¿Cómo era? No me acuerdo Del modo fotografía De verdad Se los digo en serio Qué triste Qué triste Es no acordarse De las cosas Caigo despacio Como una nube Míralos Mis hombres bien felices Celebrando todos Ganamos chicos Ganamos Sean felices Sean muy felices Olofano 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 Olofano